Vamos con el partido. Menso, que parece que juega desde el móvil. No, no, juega desde el móvil guardador. A ver, tiene una mano brutal ahora mismo Menso. Si ya sí, yo creo que cambiaría algunas cartas. Pero Menso, Mariscos, dime tú qué opinas, porque tú sabes mucho más de artefactos que yo. ¿Qué te parece la mano que tiene ahora mismo Menso? Quitarla a todas, excepto la 3. ¡Ay, va Dios! Tiene la escena de mano. Sí, aunque bueno, a veces no es tan necesaria en artefactos bajarla con tanta prioridad como en marionetas. Sí, Yashi también ha cambiado la mano por una mano muy buena. A ver, empieza ahora mismo Menso. Tú que controlas mucho mejor el tema de la resonancia, los turnos y el aprovechamiento. ¿Cómo consideras que ahora mismo pueden aprovechar Menso sus turnos con lo que tiene? En turno, o sea, cuando empieza él, los turnos es más difícil controlarlos. Pero, por ejemplo, ahora mismo lo tiene muy bien, porque en el siguiente turno tiene la Miriam, que se activará. Entonces puede bajar la Miriam y un artefacto que le va a tocar, que es el que ha bajado con el León. O sea, con el que ha metido con el León. Así que en ese aspecto va a meterle mucha presión y eso es con lo que gana Portal. Para mí, artefactos gana con esa presión en los primeros turnos. La gente se equivoca cuando no metes esa presión. Porque, al fin y al cabo, si no ganas así a algo que te va a rampear y que te va a subir MPPs, no puedes ganarle de ninguna otra forma. Sí. Así que, claro. Ahora mismo la opción, el otro, va a rampear. O sea, no sé qué piensa tanto. Tiene que rampear porque es la opción que tiene. A no ser que quiera bajar, no sé. A ver, esta es contradimensional, que tienen los mejores exiliadores. Pues mira, me calla la boca y baja Filene. Es una buena forma de contrarrestarlo. Pero también se arriesga a un sustitución, por ejemplo. Es que, es eso, ahora mismo el que mejor control de mesa tiene con hechizos es dimensional. Venga, juega esta por el turno efectivo. Claro, porque si llega a jugar Miriam, Miriam me da jugadas y rampeaba. Si no, la mejor opción es esta. Porque ahora mismo puede copiarlo con Hamelin y tener dos artefactos, o sea, tener robo. Sí, a ver, con Miriam lo único que podrías hacer es jugar dos cosas en el mismo turno. Pero yo creo que sí que le conviene más en turno 4 poder jugar Hamelin y doble artefacto. Tienes la mesa llena y con ataques que no son ignorables. Además, fíjate en una cosa. Tiene Hamelin, que puede copiar un artefacto. Y Miriam, que en el siguiente turno está activada la resonancia. Por lo cual puedes coger el otro artefacto que te falta. Vas a tener tres artefactos 2-1, que en principio no son ignorables en la mano. Y al siguiente turno puedes bajar Lysene y uno de esos artefactos. ¿Tú qué dices? ¿Que en el turno 4 jugar a Hamelin y a Miriam? Sí. Turno 4, Hamelin y Miriam. Y en el siguiente turno tienes a Lysene. Sí, a ver, para asegurarse el tema de tener todos los artefactos que ha generado hasta ahora en la mano. Exacto. No he entendido bien lo otro, pero bueno, vale. No he entendido bien por qué ha atacado. Eso me parece que es un error muy, muy grande. Está perdiendo un montón de recursos. Muy grande. Es que le va a llenar la mesa ahora mismo. Es que le va a llenar la mesa. Pues a Miriam y a Amelin. Ahora, por ejemplo, Hamelin y bajaría directamente los dos artefactos, porque es mucha más presión. Y el león quitaría a Filene. No, le pega la cara. Bueno, sí. A ver, ahora va a tener a Lysena en este turno. ¿Que va a rampear ahora dos veces? Ya, lo que pasa es que si ahora mismo evoluciona a Filene, se puede quitar un artefacto y se puede quitar al león. No, pero lo ha hecho así, por el tema de que se está enfrentando a Dracónico y en turno 4, en turno de evolución, si va a segundo, lo más normal es que juegues a Aiela. Pero este tío no está jugando como una persona normal. No, no, no está jugando como una persona normal, ¿no? A ver, eres ruso. Se ha criado... Buenas, Isaac. Y buenas... No, ella estaba... Ah, Dranilla ya estaba. Le ha saludado a Isaac. ¿Qué tal, Isaac? Bienvenido. La primera... El primer encuentro no os habéis perdido mucho, porque ha sido lucha de inválidos, misplay y misplay. Pero así, ¿eh? Sobre todo del que ha perdido, ha habido un misplay que le ha costado la partida con Sword. O sea, ha sido para mí increíble. Pero bueno, si están ahí es por algo, también te lo digo. Sí. Yo perdí ayer, para no estar aquí. Y hay gente ahí de muñecas de oro, hay gente que simplemente... El arquetipo que ha jugado contra los que se ha enfrentado le ha salido rentable. Y así suma y sigue todo el rato. A ver, ahora tiene bastantes cosas que puede hacer. Ahora mismo no sé lo que llamó Menso. Pero creo que Lysena es 100% más worth it. No tiene nada, no tiene nada para poder jugar y para poder continuar y hacer frente. Lysena es la única opción que tiene. Muy bien hecho. Madre mía, y tiene dos de esas cartas de coste cero. Y la otra que de coste cero también. Es que eso es lo que Portal no lleva bien. Porque no vas a poder, no quieres jugarlas hasta que no tengas activa la Deus. A veces por eso yo prefiero tener incluso dos de la plata y dos de la oro. Pero también es que a veces quieres tener las tres. Entonces es difícil Portal en ese aspecto porque se puede atascar muy fácil. Sí, pero a ver, es que Deus Ex, para comentarlo un poco. Deus Ex la quieres principalmente porque has diluido tanto el mazo. Que quieres que lo que robes tenga utilidad. Y un artefacto en sí mismo está muy bien pagado por su coste. Porque tiene mejores estadísticas, mejores habilidades para lo que te va a costar jugarlo. Pero no es equiparable a las otras cartas naturales. Necesitas tener de todo un poco. A ver, no es equiparable, pero lo bueno que tiene es que como tú decides cuándo lo puedes meter y cuándo no. Ahora mismo, por ejemplo, él tiene solamente un artefacto en el mazo. Solo uno. O sea, le queda uno. Puede meter cuatro, pero le queda uno. No tengo ni bajura ni idea de qué está haciendo nuestro creador ruso. Sinceramente, eso y rampear. Yo rampearía ahora. Es que tiene que rampear. Porque el siguiente turno es turno ocho y es Poseidon. Pero, bueno, ¿qué está haciendo? Que después podías jugarte un Poseidon. Podías jugarte a Satan después del Poseidon más rápido. Pues bueno, básicamente lo que acaba de hacer es darle un turno más a Portal de poder ganar. ¿Que no está teniendo la mejor de las manos? No. Y probablemente pierda por esa mano. Bueno, pero si ahora mismo le hubiese tocado una Deus, la partida hubiese sido muy de cara para Portal. Porque es que tiene resonancia activa, metería los artefactos. En fin, mira, yo personalmente ahora mismo... Fabricar artefactos y robartelos con mira. Fíjate lo que te digo. Utilizaría la siete. O sea, la cero que baja el coste a la siete y me mete al mazo. Y me bajaría el amuleto porque tampoco estás tan bien. El problema es eso. ¿Qué va a hacer? ¿Fabricarse radiantes y analíticos? ¿Y analíticos? Yo me hubiera fabricado cualquier cosa... ¿Y ahora que te salga uno? ¿Y ahora que te salga uno? ¿Un analítico? No sé. ¿Por qué han traído a los inválidos a luchar aquí? ¿Ayer jugamos mejor toda esta gente? A ver. Ahora eso. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Es que... Ahora le toca a la Deus. Ahora le toca. Bueno, todavía. Como no puede jugar ahora mismo al Poseidón, tampoco es mala opción. ¿Qué quiero que te diga? A ver. ¿Qué es lo que puede hacer ahora el otro? ¿Rampear dos veces? Pues no lo veo dentro. Mal. No, es que es lo necesario. Eso o el Aeraldo y limpia toda la mesa. Pero yo creo que es mil veces mejor rampear dos veces teniendo en cuenta que ya tienes al otro con el amuleto blanco en la mano. Ya gastarle el punto de evolución no es bueno, así que no rampearía y utilizaría al Aeraldo. Primero rampear para robar. Vale, ahora necesita un objetivo sobre el cual tirarle. ¿Va a gastar el punto de evolución? ¿Sí? Madre mía. Pelea de... O sea, ¿lo ha hecho por los tres puntos de daño? ¿Por qué están jugando así? Mira, tiene una carta de estas. El amuleto. Suerte de una en el mazo y la ha tocado ahora. Por lo tanto va a poder impedir que sufra mucho daño en su cabeza. Pero es que tiene esto gratis. Vale, yo jugaría la Deus. Metería el amuleto de artefactos porque puedes meterlo con el de coste cero. Y así los tienes en el mazo. ¿Pero no entrarías en resonancia? ¿El qué? ¿No entrarías en resonancia? Sí, por eso mismo. ¿Quieres entrar en resonancia ya? No, porque pierdes el amuleto. No, porque si los metes con el de coste cero los puedes meter al mazo. Pero te volverían a costar 10 en el mazo. Sí, te volverían a costar 10 pero... Pero que... No sé a qué están jugando esta gente, la verdad. Ha clonado el otro. O sea, vale, sí, lo puedo entender. Lo ha hecho para bajar el coste. Sí, sí, claro. Lo acabo de fabricar. Pero lo gracioso ha sido que le acaba de tocar otra vez. Tiene el mazo con cuántas cartas, 33. Escúchame, pues ha ganado. A ver, ahora que se juegue Satán. ¿Y qué es el todo de qué? El que sí la amuleto. ¡Hala! Y apastar. Juega a Satán, hijo mío. Es lo mejor que puedo hacer. No tiene otra. Vamos, Russo. Haz algo lógico por una vez en toda la partida. Es que no tiene otra. Tiene que jugar a Satán. ¿Va a jugar a Poseidón para poder robar con el 1-1? ¿En serio? No, es que no, 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 es que... ¡Satán! Es muy fácil. ¡Ahí, bien! Es que tiene que jugar Satán. ¡Por fin algo lógico, Russo! ¡Ay! ¡Joder! O sea, mira que tiene cartas en el mazo, ¿vale? Artefactos en el mazo que ha metido ahora. Vale. Pues... Ahora tiene que jugar a Azzy y pegar todo full a la cara. Ya está, no tiene más. A ver, tiene ahora mismo para jugar a Azzy y a la 4-4 que acaba de robar. Pero es tontería porque se la van a matar, así que da igual. Sí. Yo jugaría a Azzy y adelante. Azzy y robar con Azzy. Para darle un tique de daño. Sí, bueno, eso sí. No, bueno, da igual a quien se lo tires. Primero esto para poder robar. Vale. Otra forma de robo. Vale. Siempre sale en los primeros turnos, parece ser. Estamos en Next Video. Sí, sí, es un poco esto... Yo utilizaría primero, por si acaso, la de robo. Antes de bajar el Azzy. Está bien hecho. Sí, a ver, si tienes... Si tienes mandas de sobra para hacer lo que tienes que hacer... Primero robo siempre. Primero robo. ¿Sabes lo peor de todo esto? Que si llega a robarse la carta... Bueno, no ha robado. ...que exhibe a amuletos... Y después ve que el otro se ha robado dos veces el amuleto negro... Si, era muy gracioso. Mira, la carta que descarta. Esa no le sirve de nada. Esa no le sirve de nada. Ala. Pero es que ahora... Yo jugaría la de... La que te cura. O esa. Esa, esa, esa. ¿Qué cojones? Esa. La que evita daños masivos. La que evita daños. ¿Ada? Y yo no jugaría nada. No juegues a Deus Ex. No seas tonto. Bueno, no va a cometer el mismo error que cometís tú, por desgracia. Porque aunque se recupere... ¿Cuánto se puede recuperar? Eh... Cuatro. De heridas. Claro. Y él quita diez. Aún así, yo de tal forma no la bajaría. No, pero que... La juega. Si le toca el escorpión, aún puede aguantar un turno más. Sí. Y con ello, puede llegar a ganar. Sí. Una fractura de tierra. Pues esa es la que exilia, ¿no? No. Es un combatiente. Es un combatiente que al final del turno... Bueno, cuando entra exhibe a todos. Pues... Ha perdido. Sí. Si no te puedes curar ni puedes exiliar los amuletos, has perdido. Se acabó. Por jugar hiper aleatorio ruso. Es que yo no he entendido... ¿Cómo ha jugado? Que no entiendo por qué no ha rampeado en los primeros turnos cuando tiene la forma de rampear. Después ha gastado el heraldo con un punto de evolución. No ha jugado... ¿Por qué? ¿Por qué no ha bajado al Poseidón? ¿Por qué? O sea... Es que si hubiera rampeado, hubiera podido para Poseidón por turno y el siguiente turno es a Tang. Sí. No sé. A ver, yo no sé jugar dragón... Pero... Pero es... Ah, que se tiene que rampear. Pues se rampea. Y ya está. Es que ha rampeado solo cuando ya estaba a siete manas. La única jugada que sí me ha gustado ha sido el primer turno que ha bajado a Filene en vez de rampear. Si hubiese rampeado, hubiese perdido automáticamente. Cierto. Sí. A ver, viendo lo que le tocó más adelante, sí. Pero... Sí, y sin verlo también. Porque te hubiese llenado mesa portal y te hubiese quitado muchísima vida. Hubiese generado artefactos de asalto y hubiese ganado. Sí, pero también podrías haber llegado antes a jugar a la heraldo por punto de evolución. O podrías haber jugado ahí en la... Y etc. Sí, pero hubiese sido complicado. Joder, qué manos. Eh, perdón. Es que son horribles. Son horribles las dos. Bueno, se le ha mejorado muchísimo a Mainzou. Mainzou era metido en una mano brutal. Por supuesto, pero... Y si Yassi... ¡Ostras! Si Yassi le gusta buenísimo mano. Porque Eleanor es muy buena si te toca al principio. El problema de Eleanor es que te toquen más tarde. Cuando él tiene las cosas cargadas. Además, Eleanor... Eh... Algunas personas lo llevan. Eh... Tiene turnos para lo que quiera. ¿Va a poder jugar a Miran en el turno de evolución? Ah, y encima, espérate. Que dice, bueno, me toca contra portal... O sea, contra portal, contra blood. No me va a bajar ningún combatiente ni nada. Y si me lo baja, se puede estampar. Claro. Que genere el de guardia. Y genera el de guardia. Bueno, Ben Sogon tiene mucho que decir. Porque ya tiene a Vira y tiene las alas de Vira. O sea... Bueno, las alas de la Cidra. ¡Oh, Dios! Acabé de tocarle a Anne. Sí. Y la A3. Y todo lo que tiene. Ah, no. O sea, es un turno perfecto de Manaria. Robar... ¿Eh? ¿Se va a poder invocar a Flowers en el siguiente turno? Sí. No. Sí. Uno, dos, tres. Y el tick de las alas de la Cidra. Uno, dos, tres. Y cuatro con el tick de las alas de la Cidra al final del turno. Sí, sí. ¿Y cómo haces el cuarto? O sea, el uno. Los dos amuletos de coste de dos. Ah, vale. Sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, sí. El robo. Robas el turno de este. Vale, sí, sí. Pero el problema es que si te mata a la 2-1 no puedes hacerlo. Exacto. Dependes enteramente de eso. De que no te la mate. Evidentemente, evidentemente, a mí me sale muy Word. Siendo manaria, estampar ese 1-2 en la 2-1. Sobre todo porque tienes conocimientos de manaria en la mano. Otra vez. Por eso mismo. O sea, ya está. Primero hago el de coste 1. Para ver qué toca. Si me toca una... ¿Una bala? Una bala. O sea, bueno, una de esas se la tiro. Y si no, tiro el Guardian y lo estampo. No, ha jugado todo. Efectivamente, es eso. Siguiente turno tiene a una profesora por coste 2 que la va a jugar por coste inferior. O encima. Uf. Una profesora por coste 2 en turno 4. Sí. Y con hechizos para poder bajarla aún más. Es más, va a poder jugarla por coste 0. Exacto. Porque tiene a Grea. Ahí tiene a Grea. Necesita un combatiente en el bando rival. Un combatiente que va a existir porque se llama Flauros. Bueno, pues al final se lo invoca. Así que... Era necesario que lo invocase. O sea, es lo peor. Que dejando un bicho en la mesa permite que Grea haga la habilidad. Sin objetivo no podría jugarlo a Grea. ¿Qué hace? ¡Ruso! ¡Para! Este tío... Pero... ¿Pero por qué hace las cosas tan mal? Acaba de cagarla, pero sublime. Podrías haber limpiado la mesa sin perder a Grea. Y tener en la mesa ahora mismo a la profesora evolucionada y a Grea. O sea, es bisplay contra bisplay. Es que... Es que no hace nada bien. Pero este tío, ¿cómo ha llegado? O sea, lo siento mucho. No es que sea yo aquí un máster, pero... Si este tío ha llegado ahí... Nosotros, ¿por qué no podemos llegar? Por eso. Me faltó la elección buena del tercer mazo. Porque cuando el tercer... Mira, es que este tío tiene los tres mazos... Que si yo hubiera tenido el de Imperial, seguramente yo estaba en el puesto este pavo. Pero... Es que... ¡Que lo ha jugado todo al revés! ¿Por qué juegas primero a la profesora y después a Owens? ¡Clipollas! ¡Exacto! Que te hubiese salido más barata. ¡Ay, Dios mío! Bueno... Ahora puede invocarse otro flauero. ¡Hala! Isaac... Yo he jugado... Bastante... A ver... He jugado bastantes partidas con Dragón. Pero considero que de los... De los mazos que hay... De las clases que hay... Es la que menos llego a... A... A saber cómo jugarla. Y hasta yo... Considero... Incluso... Te diría que es la que peor juego. Y hasta yo hubiese jugado tres veces mejor que este chaval. O sea... ¿El dragón? Sí, sí. La del dragón de antes. De la partida de antes. Vamos a ver. Pero es que... Escúchame. Es que Manaria no es difícil. Y si ves... Una profesora... Eh... Que está... En turno 4. Que puedes evolucionar. Y si la evolucionas encima. Lo único que causas es... Que la vas a estampar... Contra el flauero. Y se va a morir. ¿De qué te sirve la presión de Manaria? Que no tiene sentido. Es que no tiene ningún sentido. Es que solamente por lógica. O sea... Por lógica... Hasta mi primo de... 15 años... Juega mejor Manaria que este chaval. Y sí. Juega mejor. O sea... Vamos a ver. O sea... Mira... De tener la ganada... ¿Vale? De poder tener una presión en turno... Aproximadamente 6-7. De que no puede tradearle toda la mesa. Ahora mismo tiene... Una vida que no puede matar. Tiene... Un 4-2 al que tiene que matar. Y tiene 1-1-1... Que le va a hacer el punto de daño... Y tiene que matar. Porque si no... Le está generando muchísima presión. A ver... Para resumirlo... Más rápido. Este ruso... Ha pasado de tener... La mano de Dios... La mejor mano que te puede tocar con Manaria... Porque es la mejor mano que te puede tocar con Manaria... A estar ahora mismo contra las cuerdas. Contra no... Eh... Para mí... Eh... De verdad... Para mí ha perdido. Ya están contando el árbitro, digo yo. Eso es lo que pienso yo. Para mí ha perdido... Porque date cuenta de que la vida no se la puede quitar. Entonces son 4 puntos de daño que le va a hacer sí o sí a la cara. Eso... Para Blood... Es buenísimo. Además de que él se está generando muchísimo daño a sí mismo. Porque el Flauros se ha recuperado y ha sacado a Flauros. Que va a terminar ahora mismo el turno con 18 de vida. ¿Qué? Madre mía. A ver. A ver dónde van los 3 puntos. Vale, venga. Bien, bien. ¿Qué pensabas? Que se lo ha detallado a la vida. Sí, sí. Por un momento pensé que iba a la vida. Te lo prometo. ¿Sabes lo más divertido de todo? Que ese 5-5... Solo puede matar a la sirvienta. Es que solo puede ir a la sirvienta, claro. Bueno, mira. Dentro de lo mal que lo ha hecho... Este turno no le ha salido mal. Mira, ahora va a poder cargar al heraldo. El heraldo va a poder entrar con la habilidad. Va a cargarse al guardián y le va a ir toda la cara. Haces así, mira. Dices, mira. Bajo la vida. Sí. Evoluciono. Le pongo las alas con aumento. Le pongo las alas. Lo estampo contra el 5-4. Y la otra vida contra el 2-2. ¿Que te quedas sin evoluciones? Sí. Pero tienes a una vida que no vas a matar. Si vas a hacer eso y piensas jugarte a Vira, primero jugar a Vira. No seas tonto. Ya, eso sí. O no tiene pensado jugar a Vira. No, él quería activar al heraldo. No, no tiene pinta. Vale, vale. Pues también se lo compro. Es una buena jugada. Muy buena jugada porque sí puede jugar al goblin. Muy buena porque no sabía cuánto spin llevaba ya él. Y no evolucionaría, sinceramente. No, no. Sin evolución. Tiene una mira en la mano. Pues, sinceramente, ha ganado. Es imparable ahora mismo. Es que siguen tocándole cartas buenas al ruso. Es que ahí está la historia. Pero qué rabia. Tu viste mis partidas, Anja. Por eso. O sea, me da tanta rabia. Tanta rabia que esta gente llegue. No entiendo nada. Vale que el tío... Menzou está jugando muy bien, ¿vale? No, Menzou es un tío de talla mundial. Eso hay que reconocerlo. Sí, sí, por eso. Entonces, vale que esté jugando muy bien. Es cierto. Pero es que el ruso no está haciendo nada. O sea, está siendo un caramelo. Ojalá me hubieran tocado la magenta a Messi. Yo hice solo 2-0 a dos tíos, creo. ¿Tiene Lethal? No, no tiene Lethal. Si le toca al murciélago, sí. Pero dentro de dos turnos. Sí, claro. Eso sí. Vale. ¿Sabes lo malo? ¿Por qué ha tradeado? No, no. Está bien hecho, está bien hecho. Eh, o... Ya hemos ido con maldito. Eh, sí. Bajar la 2-1 para generarte el este. Para darte el amuleto. Sí. Y luego bajas el ojo maldito. Tradeas toda la mesa y... Y bienvenido sea. Exacto. Bueno, sí. Para generarte el pin y el murciélago demás. Y el murciélago... Sí, porque ese murciélago... Tienes que jugarlo antes de jugar a la demonio jo maldito para limpiar. Sí, sí, sí. Si no lo dejas... Si no, es un murciélago perdido. O sea... Y ahora el tema es... ¿Cómo demonios limpias todo eso? Sin tener nada con que limpiar. Ni puntos de evolución... Porque puedes hacer la de 4 que haces 2 a todos. Pero si tuvieses al menos una que te hiciese más puntos de daño. Pero es que... Claro, pues... Ya ha perdido. Es que... Uy, imagínate que tope que ha... Eso. Venga. El murciélago... No. Hombre, pues lo más óptimo ahora mismo es subirse la vida al otro y pegarle. Ahora mismo es jugarse la sala... Bajar la vida... Sí. Jugar la sala sobre el que pueda atacar... Y pegar. Y te cura de 7. Por eso te cura de 7. Tú tienes mucha vida. Sigues teniendo presión en mesa. Y aún queda viva. Lo que pasa es que no se va a quedar viva. Y va a poder utilizar el coste 4. Es que todavía... Todavía siendo manaria le remonta. Qué rabia me da. Sí. Eso sí, le toco murciélago y ha ganado. Es que ahora mismo depende enteramente del murciélago. Porque ya tiene el daño suficiente. Tiene ahora mismo 9 de daño el murciélago. ¿Te acuerdas del veneno de rata desde el directo del Mundial? Lo tengo aquí otra vez. Vale, limpieza. ¿Y qué? Grea. O mira. Vale, no está mal. Ahora el... El Aranquidama. Y a pasar turno. Y a rezar que no le toque un murciélago. Esta también es buena. Demasiado buena, ¿no? Creo que tiene letal. No, no tiene letal. Pero vamos, que está sufriéndolo. O sea... Las alas. Porque tiene que hacerlo. Sí. Las alas. Tienes que jugarte las alas. Está muy lejos de poder matarte con la Genki Dama. Aprovecha. Claro. Y tienes que quitarle el máximo de vida. Porque si te toca otra... Otra... No, ha jugado dos. No, ha jugado a las tres ya. Sí, cierto. Ya no tiene otra de estas. Vale, vale. Son cuatro de daño. Son cinco. La piensa matar. Pero si sabes que tiene una bala en la mano. Claro. Pega la en la cara. Hombre, tú también le ganas. No se puede recuperar vida. Así que... Sí, yo tradearía. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque es un turno más que resiste con el hechizo de 10. Porque no llega a 20. Porque no ha jugado suficientes. Porque... Ya, ya, a ver. Es para reducir el daño que puedes sufrir y que te acerque a la muerte. Pero por ejemplo... Claro. Un turno más que aguanta y un turno más que te aguanta. Sí, sí. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. A ver, ahora mismo lo primero de todo es robar. Recuerda, siempre que podáis robar y tengáis mana suficiente para hacer un montón de cosas después... Robar. Siempre. Son más opciones y más cosas que se pueden sumar a tus opciones de mano. Entonces... Primero el misil a la cara. A la cara. Tienes que bajar en la vida. Porque sabes que con la bala vas a matar a la tía que tiene robo de vida. Eso siempre. A no ser que seas... El ruso este. Opción de ruso. Porque, bueno. En fin. A ver, bala. Para matar al tío que tiene robo de vida y el que más daño tiene. Vale, perfecto. Y así generas otro punto de daño porque las... El viento no hubiese hecho daño. Ahora, Eleanor para bajar el... Vale, este hombre ha sido tonto porque Eleanor podía haberlo bajado. Antes de usar la bala. Antes de usar la bala. Y hubiera cargado una vez más. Y hubiese cargado una más. ¿Cambia eso? Bueno, puede cambiarlo. Sí, sí que cambia. Puede cambiarlo. Sí que cambia. El problema viene ahora. Ahora el problema que tiene todo... Todo agente que juega con un vampírico es... Si no te toca la carta... Estás en la B. Ahí va, Dios. Así que... Ahí está. Qué una gana. Y el letal. Qué rabia... De verdad... Que haya ganado. Qué rabia. ¿Cómo es posible? Mira, esto es lo que... Lo que ha hecho que este ruso llegue a donde está. Sí. Porque este tío... No, no. A este tío no le dejan entrar en las tiendas de lo mal que huele. De la mierda que lleva encima. Es que por favor... Qué suerte tienes, ruso. Este tío... Es un Hearthstone Player. Juega las cosas sin pensar en lo que puede pasar en la partida. Y después de repente dice... Oh, he ganado. Sí. El manaria necesita skill. Skill para cagarla. Exacto. Y este hombre casi lo hace. Mira, la mano de Menso es brutal. Y la mano ahora mismo del ruso tampoco está mal. Yo me quitaría el date. El date no pinta nada. Está de turno 10. Date... No, y la 1-1 yo no la quiero ahí para nada. No, la 1-1 es para que... No es para turno 1. Es para completar un turno. Por eso mismo. Así que yo fuera. Más opciones para poder robar. Mira. A ver si ahora rampeas en el turno 1. En el turno 2. Madre de Dios. ¿Cómo no rampea ahora? Goblin. Goblin. Yo jugaría a Goblin. Yo jugaría a la main. La main no te la pueden matar. Y puedes tener un turno en el que pegue. Ella y te pega a ti. Venga, vale, sí. El Goblin se le interesa de la supervivencia. Pero es que todo lo que mata cosas desde Dracónico hace 3 de daño. Entonces te da igual que sea el Goblin o que sea la main. Y la main va a hacer el doble de daño. Y como no te la puede matar, además, es un punto de daño que ya te estás haciendo. Por eso lo digo. Sí, 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 sí. Está bien. La 1-1. Ahí está. Menso sabe jugar, tío. Este tío ha ido al Mundial. Se nota en su habilidad. Se nota en su habilidad. Hombre, claro que se nota lo que pasa. Lo que no se nota es el otro tío como lo ha llegado ahí. ¿Se está jugando 2 de 3? Hasta creo que la semifinal se banea un mazo. Después ya tienen que jugar con los 3 mazos. Siempre en los torneos, vamos, por ejemplo, en este que ha habido, en este torneo en concreto, se banea uno de los mazos de los 3 que sueles llevar. Te lo banea tu rival. Banear, por si no estoy familiarizado con lo que es la palabra, es impedir que el rival pueda jugar algo. Sí, entonces, te lo banea, o sea, dice, pues mira, no, esto no va, no quiero que lo juegues. Entonces tú tienes las otras dos opciones para poder ganar. Está guay porque si ves un mazo que te hace counter, o sea, que te jode a tus otros mazos, siempre puedes lidiar con ello, así que está bien. A mí me gusta el formato así. ¿Sabes lo bueno de la mesa ahora mismo de Menso? Que va a poder pegar dos veces con la main. Y ahora mismo, mira tú por donde, que es la única vez en la que yo me pensaría jugar al Poseidon en lugar de rampear. Por como está la mesa planteada. Yo también. Es más, yo lo jugaría al Poseidon. Yo jugaría a Poseidon. Y harás cuando el tío te rampea. Y no, tampoco, tampoco. ¿Pero qué te ha pasado por la cabeza del rojo este? Dios mío, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? No entiendo nada. No entiendo qué pasa. Ni tú, ni Menso. Míralo, en el chat te están diciendo, ¿Poseidon? ¿Poseidon? Es que Maresco se está leyendo el chat en inglés y la gente se está flipando. Por favor. Y están todos en plan, ¿What the fuck? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Mira, mira. O sea, un despropósito, en serio. Esto es muy triste. Sí, claro, hijo. Lo que tienes que hacer, después de que te haya quitado cuatro puntos de daño. Espera que va a jugar a Satan en lugar de rampear. Otra vez. Pues creo que es su único Satan. Sí. Tiene dos cartas de rampeo en mano. En dracónico. Y en dos segundos. Y en dos segundos. ¡Me ganes! Pero ¿qué? ¡Cojones! Míralo, todo el chat. ¡Ramp! ¡Ramp! ¡No! En Rusia se hace al revés todo. Sí, Serkel, sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¿Cómo se decía? Yo, cuando fui a Rusia, me aprendí en unas pocas palabras. Da, niet, que es si y no, es pasiva, que es gracias, y endrovia, vamos a brindar. Es pasiva, me lo sabía. Madre de Dios. Y si ya sí, se quedó en el endrovia. Y endrovia, y endrovia. Y dale a la endrovia. Cada vez que, dice Isaac, cada vez que un dragón no rampea, muere un gatito. No, no muere uno, mueren varios. Imagínate que pasa, la cosa más triste del mundo, que menso, un tío de talla mundial, que ha eliminado por el resto. Eh, sería, sería de chiste. Dice uno, dice uno en el chat de inglés, dice, bajo, eh, o sea, si hay una duda, rampeo. Exacto, o sea, ya está. Turno cuatro. Por favor, sácame de aquí. ¡Sácame de aquí! No, espera, claro, es que es lo único que tiene. Después de cagarla 50 veces, en menos de dos turnos. Pero ante una mesa que tiene tres personas que hacen uno de daño. ¡Ah, ha rampeado! ¡Sí! ¡Sí! La madre Rusia está orgullosa de ti. ¡Hala, tranquilo, tranquilo, menso! Eh, vira. Vira, te han pasado a la cara. Dos dañitos a la cara, sacas un, sacas un murciélago, lo tapas con el, exacto, lo matas con el goblin, y te quedas con una mesa que te cagas. Sí, te cagas. Eso, dos bichos uno, uno. Eso, o tú tampoco hagas caso. No, 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 lo ha hecho bien. Lo ha hecho de puta madre. Vale. Retiro todo lo dicho. Sí. No lo había, no había pensado en el punto que se había pegado. Es que... Siempre me pasa con Blood. No, no, yo podía haberlo visto. Lo que pasa es que he perdido tantas neuronas viendo las jugadas del ruso. También es verdad. Que ya mi cerebro ya computaba diferente. No te lo niego. O sea, es que yo ya no estoy en la partida, estoy a ver qué cagadas hace el ruso. Es más, viendo cómo ha hecho esta de turno, no le limpio el murciélago. Toda la cara. Sí, pero sí se lo pego para que... No, porque el otro puede jugarte ahora mismo al heraldo. No. No, porque no ha rampeado lo suficiente. No, pero decía que se pudiera hacer daño a sí mismo. Pero no, esto es horrible. Es que es horrible. A ver, con el aliento escarchado, mata a Floros, por favor. Aliento y el ciervo. Espera tú que va a jugar el aliento a un goblin. Es capaz. Es capaz. Me lo creo. Dale, evolución a este. Vale, bien. Estámpalo en el murciélago. O en el goblin, me da igual. Sí, lo que tú quieras. Cualquier cosa que tenga uno de ataque. ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! Ahora, aliento. ¡Flauros! ¡Flauros! ¡Y ahora rampea! ¡Bien! ¡Rampea! ¡Rampea bonito! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Tienes dos cartas! ¡Pero por qué se lo piensa tanto! ¡Qué rampea! ¡Bien! Es nuestro héroe. Vale. Aún no puede jugar al alaldo. Tiene que hacerse más daño. Tiene que hacer una mesa muy divertida. Pues... Me gusta ponérmela como personaje. Pero bueno. Pero juega en japonés, cabrón. No. Prefiero en inglés. Porque así hago oído de... De inglés. Me gusta más el japonés. A ver. Yo si me lo puse... Si me lo tengo que poner, me lo pongo en... En japo. Vale. Lo que pasa es que me estoy obligando yo a mí mismo al hecho de... De mejorar el inglés. Ha perdido. Y bueno, pues... Este señor ha perdido. ¡Oh! Ha topdekeado. Joder, macho. Encima es que tienes suerte. Y otro topdekeo. Manda huevos. Manda huevos. Imagínate que le hubiera tocado un Poseidón. Ya sería... La party. Solo le queda que realmente le toque un... Un murciélago. Que al pobre... Emerson no le ha tocado ninguno. Vale. Lo ha jugado medianamente bien. Bueno. Murciélago o... Las alas. Si le tocan las alas también gana. No. Ay. Tiene que jugar la vira. Tiene que jugar la vira. Vira y el robo. Primero que habrá huevo. Primero quítate el 6-1. Ese que te estorba ahí. Eso no puedes dejártelo ahí. Y lo ha hecho mal. Yo hubiese quitado el Goblin. ¿Por el hecho de estar herido? No. Por el hecho de que es neutral. Para que no pueda... Para que puedas jugar las alas. Ah, cierto. Vale. Ahora jugará la heraldos. Si no es... Si no es una persona... Yo iba a decir especial. Pero sí. Perdón. Soy muy duro ya con el ruso. Pero... Pero bueno. Ahora... Ahora dentro de lo que cabe. No lo está haciendo mal de todo. Así que bueno. Venga. Vale. Se lo... Se lo compramos. En dos, gatito. Vamos a ver. Ahora tiene que robar Menso. Roba dos. Una. Dos. Qué putada. Y es injugable ahora mismo esta carta. No puede jugarla. No me creo que vaya a ganar el ruso. ¿El ruso va a eliminar a Menso? No me creo. Creo que le falta un tick. Escucha. Creo que le falta un tick. Le falta un tick. Para llegar a Vira. O sea, para llegar a la... No me acuerdo cómo se llama. Así que... Tal vez lo mejor sería... Jugarla en forma de los murciélagos. El problema es que... No te hace daño. Sí, sí hace daño, ¿no? Entrar en forma de murciélagos no te hace daño. Pues... Hasta aquí. Ha llegado... El francés. Tiene un hace vaca en la mano. Ya, pero eso no lo sabe. Ahora tiene que tradear con todo. Matará una hiela. Y... Vale, sí. Lo ha hecho bien. Y ahora al 2-2. Tiene dos cartas que va a robar. No, una carta. Solo roba una, sí. Ojalá. Ojalá. Por favor. Por favor. No te queda murciélago. Igual que hizo el del mundial. Que se tome que un poseído. Igualito. Igualito. Por favor. Ah, no, es verdad. Ah, es verdad, el orden. El orden, tío. Para una vez que piensa bien el ruso. Mira, aquí no se ha pillado por sorpresa. No se merece ganar. ¿Cómo es posible que este tío haya pasado de ronda? Ya me preguntaba, ¿cómo demonios este tío llegó a ser top 8? Pero es que ha eliminado a Menso. A ver, es cierto que ahora ha jugado mejor Dragón. No hay que negarlo. Pero desde el turno 6. Sí, sí, a ver. Este es de late. A mí aquí iba avanzando la partida. Iba aprendiendo a jugar. Y después es que eran cosas lógicas. No eran de mucho elaborar la mente. Y en estos casos, si ha perdido el francés, es por su mano. O sea, no por como lo ha jugado. Porque lo otro es que ha hecho mis plays por muchísimos. Ha sido el corazón de las cartas. El corazón de las cartas es el que ha decidido quién ganaba aquí. Pues ahora mismo no lo sé. Vamos a ponerlo. Mucha gente dice que el ruso ha jugado bien. No, no. Yo me refiero a lo que dice aquí. Lo que he marcado. Chagaku96 está diciendo. He played correctly. ¿Really? Exacto. O sea. No puedes pensar que una persona que necesitaba poner un ward en un momento. Porque si no se iba a pique. No ha metido el ward y ha metido la peor opción de las tres opciones que tenía. No me puedes decir que ha jugado bien. No. O sea, no. Porque tienes que obligar a que tu oponente te pegue a la guardia para que no te pegue a la cara. Porque además, Blood, si te pega a la cara, gana. Correcto. Blood tiene un grave problema. Que tiene que llegar a hacerte daño durante toda la partida al mismo tiempo que él sufre daño. Exacto. Y tiene que ser agresivo siempre. Para recuperar. Sí, pero tiene que ser agresivo siempre, aún con Flauros. Exacto. Entonces, si tú le metes una guardia, la primera guardia te la pasa. Pero en primeros turnos no tanto. La segunda guardia no te la pasa. Pero es que una tercera guardia le rompes a Blood. Por eso Posidon está tan roto. Isaac, luego te contamos todos los displays del Russo, que van a ser unos cuantos como siga así. ¿Sabes lo bueno? Le da emoción para el resto del torneo. Vamos a tener partidos y fiesta.